Precisamente de un tipo de dolor similar que ocasionaba dolores faciales, ¿se recuerdan? La neuralgia trigeminal. Otra patología que produce también un dolor de difícil tratamiento es el herpes zóster. También de características muy especiales. Pero vamos a ver entonces este tema. Esa se podría decir, ser la definición de dolor, es una experiencia sensorial desagradable. Pero aquí la característica primordial es de que se presenta en todos los seres vivos que cuentan con un sistema nervioso. Normalmente esta experiencia sensorial está asociada a un daño tisular. Un golpe, alguna portada, alguna abrasión, alguna compresión. Entonces eso produce ese tipo de dolor. Hay receptores prácticamente a todos los niveles, a nivel de piel, a nivel de músculo, a nivel de articulaciones. Que nos van a generar esos estímulos dolorosos. En final, el dolor es un mecanismo para proteger al organismo. Y de hecho se produce un arco reflejo cuando, si acercamos la mano a la zona donde está caliente, donde hay fuego, el instinto es retirar porque duele. Entonces es un mecanismo de protección. Y ese dolor va a depender de muchos factores. Realmente las vías por donde se transmite el dolor son vías ultra rápidas. Entonces va a depender mucho de las características de la persona. Magdalena, ¿no crees que exista alguna forma de evaluar el dolor? Si yo llevo como paciente, o sea, es que me duele el brazo. Tremendamente, no lo aguanto. ¿Cuál es la forma de comprobar eso? ¿Cómo lo podemos hacer? No sé, voy a ver unas pruebas de dificilidad había leído. Están deteniendo. ¿Cómo se le llama a Céscarla? Sí. Céscarla visual análoga. Es una forma, de hecho es una manera subjetiva de evaluar el dolor. Una manera muy subjetiva porque vamos a depender nuevamente de lo que el paciente se está diciendo. Entonces, cuando hay una ganancia secundaria, como sucede en la seguridad social, por ejemplo, donde muchas veces van por una incapacidad, pues van a decir, me duele y me duele. Y compruébame que no me duele. Es totalmente difícil comprobar. Lo que podemos comprobar es que no hay daño tisular. Con estudios, de imagen, de electrofisiología, pero realmente no podemos asegurar que estamos haciendo lo correcto porque finalmente como médicos debemos creerle al paciente lo que nos está diciendo. Estas son las fibras que transmiten el dolor, las fibras A-delta y las fibras C. Y hay que distinguir entre varios términos. ¿Cuál sería el término de alodinia? Ya sabes. Superficial. Yo creo que es muy extraño. O sea, el contacto incluso con la ropa, el roce de la ropa produce un dolor muy intenso. Entonces, eso se llama alodinia. El dolor se le va a analizar quínicamente desde el interrogatorio todos estos aspectos. Donde se localiza, con qué frecuencia da, cuánto dura, qué periodicidad tiene, de qué intensidad basada en la escala visual análoga, si se irradia alguna zona, si lo acompaña algún otro síntoma, por supuesto dependiendo de la localización que tenga, si hay alguna cosa que lo agrave, si hay alguna cosa que lo alivie, si está tomando algún medicamento y si alguno de esos medicamentos le hace efecto. Todo esto es sumamente importante. Muy frecuentemente, cuando van a consultar, les va a tocar los pacientes. Que muchos dicen, doctor, yo quiero inyecciones. ¿Quiénes son ustedes o quién piensa que pide más frecuentemente esa situación? ¿El hombre o la mujer? La mujer. La mujer tiene mucha más tolerancia al dolor que nosotros. ¿Quién podrá tolerar más el dolor? ¿Quién podrá tolerar más el dolor? ¿Ustedes o un albañil? Un albañil. Entonces depende también hasta del nivel socioeconómico, pues. Porque habitualmente ustedes están más protegidos y hacen menos actividad física fuerte, han recibido menos lesiones en su vida quizás que un trabajador intenso. ¿Y quién cree que soporta más el dolor? Un sedentario o una persona que se ejercita porque libera endorfinas. Entonces, hay muchos factores que van a cambiar esto. Porque para alguna persona puede ser un dolor muy pequeño, para otra puede ser un dolor muy intenso. Entonces, todo esto sigue siendo muy subjetivo. El dolor se clasifica de diferentes formas. Agudo, crónico. Dolor nociceptivo, cuando hay algún daño tisular. Dolor neuropático, que es justo lo que les estaba comentando. Entonces, la característica del dolor neuropático, pues. Es de que no hay daño tisular. La característica del dolor neuropático, a diferencia del nociceptivo, es de que el daño se encuentra localizado en el sistema nervioso. Estas son las características del dolor nociceptivo y estas son las características del dolor neuropático. El dolor nociceptivo, como les mencionaba, realmente se puede tratar en forma muy correcta con los analgésicos que recomienda la Organización Mundial de la Salud en la escalera o en la escala del dolor. Si la lesión es muy grande, pues entonces tienen que aplicar un analgésico más potente y habitualmente se resuelve el problema. Pero no en este caso. En este caso pueden darle incluso hasta morfina y el dolor no cede. Estas son las probables causas de dolor neuropático. De todas ellas, ¿cuál creen ustedes que será más frecuente? No está eso aquí anotado, pero es la diabetes. La neuropatía diabética. La tres, ¿cierto? Entonces, la causa más frecuente hoy por hoy es la diabetes. La neuropatía diabética, pues. Pero hay otras causas, como son los traumatismos, son generalmente accidentes de trabajo. La neuropatía en los pacientes con VIH. Neuropatías farmacológicas. Hay algunos fármacos que producen lesión, sobre todo aquellos fármacos que se utilizan para el tratamiento del cáncer y existe también en la neuropatía post-radiación también. Enfermedades degenerativas. El herpes zóster, como ya habíamos mencionado. Las amputaciones traumáticas. Incluso hay un síndrome de miembro fantasma. Sobre todo en aquellos pacientes que tienen algún accidente laboral, se les amputa traumáticamente un miembro. O sucedía mucho, incluso en las guerras, cuando explotaban las minas, lesionaban toda la extremidad y aunque ya estuviera amputada, la seguían sintiendo y les seguía doliendo. Entonces, esos son los tipos de dolores que generalmente ocasionan mucho más problemas. Entonces, en conclusión, el dolor neuropático es un dolor que se produce en ausencia de lesión tisular. Normalmente, después de un traumatismo y en forma tardía, se presenta el dolor. Es un dolor que altera la sensibilidad. Entonces, se le llama disestésico. El paciente, sobre todo en neuropatía diabética, lo refiere como quemante, oscurente. Es paroxístico en algunos casos, como en el caso de la neurálgica abdominal, que da algunos segundos y se quita. Y se puede acompañar de alguna alteración sensorial o de hipersensibilidad, como en el caso de la hiperpatía o la halodinia, que ya habíamos mencionado. Se clasifican dos grupos. Dolor neuropático de origen periférico, más frecuentemente la diabetes. Y el dolor neuropático de origen central, como sucede en los pacientes con antecedente de un infarto cerebral, o un accidente vascular cerebral, o incluso en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Entonces, esas son las causas más frecuentes de dolor neuropático de origen periférico. Ya los habíamos mencionado. Y estas son las causas principales de dolor neuropático de origen central. Si no es un dolor que se pueda quitar o controlar fácilmente, ¿qué es lo que hacemos? Seguimos en los mismos parámetros que para cualquier tipo de dolor. Independientemente si ya identificamos las características y decimos, bueno, este es un dolor posherpético o este es un dolor neuropático. De todas formas, seguimos las mismas reglas que usamos para cualquier tipo de dolor. Empezando por los analgésicos no opioides, que básicamente son los AINES, los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Continuamos incluso con esteroides, también se pueden utilizar, pero por periodos muy cortos. Después se encuentran los opioides débiles, los opioides fuertes. Y llegamos a un punto que se llama analgésica radical, que vamos a ver de qué se trata específicamente. Dentro de los no opioides encontramos, ya mencionábamos los AINES, y otros que no están dentro de esa clasificación, pero que son de uso muy común, como es el paracetamol y el metamisol. Y entra también en este grupo el ketorolaco, también que en la actualidad se usa con relativamente frecuencia. No son antiinflamatorios específicamente, pero se encuentran dentro del mismo rango de efectividad que los AINES. Los opioides débiles, los más utilizados, son los que marcamos aquí en amarillo. El tramadol, de hecho, es de venta libre. La dificultad con el tramadol es que debe empezarse con una dosis muy pequeñita, si no el paciente empieza a tener mareo o sognolencia, y entonces ya no se lo quiere tomar posteriormente. Y tenemos también la buprenorfina. Sin embargo, la buprenorfina sí requiere un control a través de receta. Y sin embargo, sigue siendo un opioide débil, pero muy efectivo. Y ya dentro de los opioides fuertes, dentro de los que contamos aquí en el país, se encuentra específicamente el fentanilo. El fentanilo es un medicamento que utilizan con mucha mayor frecuencia los anestesiólogos porque funciona para la analgesia dentro de una anestesia general. Entonces, y es un medicamento mucho más controlado. Ahí sí se requiere una receta especial. Hay que hacer un trámite en el gobierno, en la Secretaría de Salud, para poder tenerlo. Y no se puede transportar sin un permiso especial. Ha llegado el caso que tienen un sobrante, los anestesiólogos lo guardan en su maletín, y se van, se les olvida. Y si son detenidos por algún motivo a revisión en la carretera y les encuentran el fentanilo, pueden incluso parar en la cárcel. Entonces, son de las sustancias que se encuentran más controladas en la actualidad, sobre todo porque dentro de las drogas sintéticas que están en auge en este momento, precisamente son los precursores de este medicamento los que se están empleando y están ocasionando una cantidad impresionante de muertes, sobre todo en Estados Unidos. ¿Existen otros fármacos que se utilizan para el tratamiento de este tipo de dolor? ¿Anticonvulsivos, como cuáles? Carbamazepina es uno. La lamotrigina no tanto. La oxcarbazepina, ¿cuál más? Valproato en algunos casos, aunque no es tan frecuente. Topiramato, ¿te ves más en las cepaleas? La gavapentina, de hecho la gavapentina y la pregavalina se inventaron como anticonvulsivos y al día de hoy realmente muy pocos médicos los utilizan como anticonvulsivos. Al día de hoy se utilizan para el tratamiento de dolor. En general, les llamamos neuromoduladores. Los antidepresivos funcionan también, sobre todo los antidepresivos. Y la analgesia radical a través de cirugía. Ahorita vamos a ver cuáles son los más comunes. Esto es repetido. El ondacetrón es un medicamento que se inventó o se empezó a utilizar para el tratamiento de las náuseas que producían las quimioterapias. Es un potente antiemético. Pero a dosis altas también puede emplearse para el tratamiento del dolor. La lidocaina tópica con poca utilidad realmente en general se le llaman coadyuvantes a los antidepresivos, a los antidepresivos tricíclicos de nueva generación, a los benzodiazepinas. y en algunas ocasiones se requiere también de psicoterapia. Sobre todo porque ya les mencionaba que hay un tipo de dolor que es psicosomático. Entonces, es imposible comprobarle al paciente que no siente dolor cuando él lo está diciendo. Estos son los anticonvulsivos, otro tipo de coadyuvantes, sobre todo la gabapentina y la pregabalina. Y esto es lo que les mencionaba prácticamente en cualquier tipo de dolor que van a emplear la escala de tratamiento del dolor recomendada por la Organización Mundial de la Salud. El primer escalón los no opioides básicamente. El segundo escalón pueden usarse los no opioides combinados con los opioides débiles. Y en el tercer escalón los opioides fuertes combinados con los coadyuvantes que ya les había mencionado los anticonvulsivos, los antidepresivos, etc. Y esta es la escala visual análoga para relacionarla precisamente con la escala del dolor. Ustedes le preguntan al paciente o al enfermo del dolor máximo que usted ha sentido en su vida es 10. Ausencia de dolor es 0. En este momento ¿en qué punto se encuentra usted entre 0 y 10? Sin embargo, es una escala muy, muy, muy subjetiva. va a depender mucho de lo que el paciente comprenda y sin embargo es la forma más adecuada de evaluarlo. de los tratamientos radicales para el dolor básicamente encontramos la neurectomía es decir seccionar el nervio encontramos la risotomía que consiste en lesionar de alguna forma el ganglio el ejemplo más clásico es el de la neuralgia trigeminal en ese caso lo hacíamos o se empezó a utilizar glicerol o a comprimir con un catéter de Fogarty y lo más actual lesionarlo a través de un sistema que se llama radiofrecuencia y eso mismo se puede hacer con los ganglios dorsales de la médula espinal recuerden ustedes que las vías sensitivas antes de llegar a la médula espinal hacen relevo en un ganglio antes de entrar justo a la médula espinal únicamente las vías sensitivas y se le llama ganglio dorsal ahí también son susceptibles de hacer risotomías en ocasiones se coloca un neuroestimulador o se coloca también una bomba de infusión de fármacos directamente en la médula espinal en el sistema nervioso central cuando se indica esto realmente hay muy pocos casos donde se indica la mayoría de estos casos son cuando hay un dolor que no se controla absolutamente con nada muchos de ellos son dolor por cáncer pacientes con alteraciones psiquiátricas incluso pacientes que presentan que presentan mejoría inicial de más del 50% cuando se les coloca el electrodo inicial y entonces ¿qué es exactamente eso? se hace un procedimiento local similar a lo que es una punción lumbar sobre todo cuando el dolor es en extremidades inferiores y entonces se introduce un catéter especial con electrodos y se deja ahí como si fuera un catéter peridural como los anestesiólogos colocan la anestesia peridural y ese catéter se conecta a un aparato que genera estímulos y esos estímulos reducen la transmisión de las vías dolorosas si existe una mejoría de más del 50% con ese aparato portátil entonces se coloca el neuroestimulador definitivo el neuroestimulador definitivo ya es un aparato que va por debajo de la piel y que puede llegar a tener una mejoría hasta del 78% en los pacientes se controla a través de un control remoto y va modificando la cantidad de estímulos de acuerdo a como se necesita el que se emplea más frecuentemente es el Synergy Plus entonces este neuroestimulador es muy similar a los estimuladores cerebrales profundos pero en este caso se coloca a nivel de la médula espinal estos son los electrodos que se colocan la otra posibilidad es colocar una bomba de infusión las bombas de infusión pueden ser temporales o pueden ser también de largo plazo cuando son temporales son externas y se coloca como si fuera una anestesia regional igual como un catéter peridural y se coloca una bomba de infusión de medicamentos pero hay una forma también de hacerlo en forma interna a través de una bomba de infusión que también va debajo de la piel y que va inyectando micro dosis de medicamento directamente en el sistema nervioso central y eso reduce los efectos adversos también y la necesidad de estar tomando el medicamento estas son realmente formas de colocar dispositivos externos a través de un catéter peridural entonces se utilizan realmente las mismas herramientas que utilizan los anestesiólogos pero diferente es colocar las bombas de infusión esas van debajo de la piel en el panículo adiposo y cuando se les acaba el medicamento se pueden colocar tienen un punto en el centro donde se puede inyectar más medicamento para que la bomba de infusión siga trabajando entonces la característica fundamental es de que si le ponemos opioides ahí va a necesitar micro micro dosis y no vamos a tener los efectos adversos que presentan habitualmente los opioides cuando se administran por vía sistémica la respuesta terapéutica es tres veces mayor que cuando se administra el medicamento por vía intramuscular intravenosa o incluso subcutánea no sé si tengan alguna duda de esto si alguien me hace el favor de encender las luces por favor doctor estos tratamientos entonces no no servirían cuando hay un un infarto cerebral ¿verdad? ahí si no no aplica no estos estos últimos no funcionan estos funcionan más para el dolor periférico en extremidades inferiores en extremidades superiores en general lo que quiero que les quede en conclusión es de que hay dos tipos de dolor el dolor no susceptivo cuando se daña algún tejido y el dolor neuropático cuando no hay daño de tejido sino el daño es a nivel del sistema nervioso y que este último es decir el dolor neuropático es el más difícil de tratar que de todas formas debemos de iniciar con la escala analgésica de la OMS empezando por los AINES siguiendo los esteroides siguiendo los opioides débiles y terminando con los opioides fuertes pero en la mayoría de los casos vamos a necesitar tratamiento coadyuvante este tratamiento coadyuvante son los fármacos mencionados anticonvulsivos antidepresivos el ondacetrón las benzodiazepinas y todo esto se combina con los analgésicos y en la mayoría de los casos logramos un control significativo de este dolor sumando analgésicos y coadyuvantes casos raros utilizamos estas técnicas como las que mencionamos al final pero en general ese es el panorama de esta clase alguna duda adicional si este había otro tipo de tratamiento bueno que que le entendí que era este más con relación al glutamato este que tan recomendados son esos a que te refieres exactamente creo que eran medicamentos con receptores de glutamato bueno es que lo que entendí por fisiopatología es que vamos a tener exceso de glutamato entonces pues lo que entendí se debe de inhibir ese glutamato los únicos que tienen la capacidad de modificar la cantidad de neurotransmisores son los antidepresivos entonces se utiliza precisamente si revisas el capítulo de antidepresivos hay varios grupos de antidepresivos el grupo más antiguo es el de los antidepresivos tricíclicos hay otros que se llaman inhibidores selectivos de la captura de serotonina hay otros que tienen función multimodal incluyendo el glutamato hoy por hoy el medicamento antidepresivo más utilizado y más efectivo a mi punto de vista como coadyuvante para el tratamiento del dolor es un medicamento que se llama Simbalta es de los antidepresivos de nueva generación si tienes internet Macra le no busca que contiene el Simbalta C-Y Simbalta los coadyuvantes se dan para obtener una mayor cantidad de serotonina y inhibir poquito el dolor déjame te digo ahorita que duloxetina entonces el antidepresivo que se utiliza con mayor frecuencia y con mayor efectividad es la duloxetina cuyo nombre comercial es el Simbalta en general nosotros a esos coadyuvantes les llamamos neuromoduladores y te voy a decir a grosso modo que es específicamente a lo que se refieren con neuromoduladores dentro de esos neuromoduladores incluimos a los antidepresivos a los anticonvulsivos y a todos los medicamentos que no son analgésicos pero que funcionan para controlar el dolor entonces recuerden ustedes las vías sensitivas el dolor se capta en el nervio periférico en los receptores que hay a todos los niveles de tejidos y esos ascienden hacen una sinapsis en el ganglio dorsal y entran a la médula espinal dos niveles arriba se cruzan y ascienden y donde se recibe ese impulso es en el tálamo en el núcleo posterolateral ventral y de ahí mandan la comunicación a la corteza sensitiva el área uno dos y tres en el lóbulo parietal circunvolución parietal ascendente los neuromoduladores en general funcionan como un filtro si estamos hablando de que no hay daño tisular quiere decir que esos impulsos se están enviando erróneamente al sistema nervioso central entonces los nervios periféricos en este caso están enviando impulsos dolorosos de algo que no existe no hay daño tisular y sin embargo siguen enviando esos impulsos dolorosos para que la corteza cerebral las interprete como dolor y entonces todo este grupo de medicamentos coadyuvantes o neuromoduladores sirve como un filtro para impedir que esos impulsos pasen para impedir que esos impulsos lleguen a la corteza sensitiva y ese es realmente el mecanismo fisiopatológico con el cual funcionan estos medicamentos no sé si eso resuelve tu duda si doctor gracias alguna más bueno si no hay más dudas quiero decirles que prácticamente el módulo ya se terminó creo que terminan en jueves si no me equivoco viernes y tienen una semana más para estudiar y después viene el examen entonces a estas alturas se encuentran todos ustedes en su mejor momento me refiero a que tienen un panorama completo de lo que es el sistema nervioso y sus enfermedades y están en condiciones realmente de identificarlas y de tratarlas muchas de ellas así así debería de ser si no tienen esas características no son aptos para aprobar el examen y para pasar el módulo a mí me gustaría que todos aprobaran porque eso significa que todos aprendieron esto sin embargo no podemos cambiar las reglas hay ciertas características en la calificación que debemos respetar les vamos a dar ayuda con lo que ya les había mencionado de las prácticas pero si llega a un punto si su calificación mínima es 7 70 y tienen 6.9 entonces realmente por ese motivo se ponen los límites no decir doctor es que ya nada más me faltaba pues sí pero si a ti te faltan y paso a los de 6.9 los de 6.8 igual van a decir faltan dos décimas entonces vamos a respetar esa situación quiero que se pongan a estudiar mucho les digo ahorita en este momento ya tienen un panorama general que espero yo que sea muy completo y ahorita lo vamos a comprobar entonces vamos a poner algunos casos clínicos sumamente rápidos de lo más frecuente que hay en neurología y ustedes deben estar prácticamente en capacidad de contestar muy rápidamente necesito que identifiquen las enfermedades muy bien y los tratamientos esos los van a leer pero también hay ciertos tratamientos que deben identificar también muy fácilmente a lo mejor las dosis no pero cuando menos saben qué medicamento es ya las dosis es muy fácil que ya las las consulten de acuerdo a si es niño si es adulto etcétera etcétera vamos a empezar con la vía córtico espinal la vía córtico espinal es sumamente importante y de hecho es una de las causas más frecuentes de consulta si les duele algo dicen yo me espero seguramente ya se me va a pasar y eso lo hemos sentido todos pero cuando ya no pueden mover una parte del cuerpo entonces si acuden rápidamente entonces vamos a suponer que existe un paciente que tiene antecedentes de diabetes de abstención arterial no escriban si quieren nada más concéntrense no es un examen tampoco el día de hoy simple y sencillamente quiero que que practiquen entonces tiene diabetes tiene hipertensión arterial y presenta estaba realizando sus actividades en el trabajo y súbitamente presenta una en mi parecia del lado izquierdo con predominio de la extremidad inferior prácticamente no puede mover la extremidad inferior al momento en que lo revisan tiene fuerza uno de cinco en la extremidad inferior cuatro de cinco en la extremidad superior ¿qué sospechan? un EBC estoy totalmente de acuerdo ¿de qué territorio? de la cerebral anterior ¿no? cerebral anterior porque es del homúnculo de Penfield ¿no? que es extremidades inferiores exactamente entonces extremidad inferior recuerden está en la porción interna de la zona motora en la porción interhemisférica y esa porción interhemisférica la irriga la cerebral anterior bueno tenemos otro paciente de las mismas características por cierto también padece hipertensión arterial y diabetes y presenta una plegia simétrica del lado izquierdo esa hemiplegia simétrica también es en forma súbica pero además de hemiplegia presenta cepalea intensa ¿cuál es el diagnóstico más probable? un EBC hemorrágico los EBC hemorrágicos como ocupan espacio dentro del cráneo producen en mayor o menor medida un síndrome de hipertensión intracranial entonces genera dolor de cabeza y bueno si tiene una hemiplegia simétrica quiere decir que está completamente paralizado en la mitad del cuerpo y está afectado igualmente extremidad superior y extremidad inferior ¿en qué localización entonces puede ocasionar esto? tallo cerebral pero tallo cerebral se acompaña de otro síntoma y yo no he mencionado ahorita que esté afectando algún nervio craneal la cápsula interna efectivamente entonces es una hemorragia un poquito profunda que afecta la cápsula interna habitualmente los ganglios basales que es la zona más frecuente donde se produce el hemorragia intracerebral está muy cerca de la cápsula interna les recuerdan ustedes que las fibras que forman la vía córtico espinal se unen y pasan juntitas en la cápsula interna y es una zona milimétrica si ahí se produce un daño las consecuencias son importantes como en este caso ya les mencioné que el primer lugar de la localización de hemorragia es ganglios basales el segundo lugar tercer lugar cerebelo y se diagnostica con tomografía tomografía y cuando se indica cirugía y cuando no cuando hay efecto de masa se mueve la línea media más de 8 milímetros exactamente a ver si les digo que están en su mejor momento bien ya mencionó su compañero que cuando hay una afección de tallo cerebral también se produce una hemiflegia simétrica sin embargo se acompaña de afección de uno o más nervios craneales ¿cuáles? los que quieran ustedes dependiendo de la localización esa es la diferencia cortical cápsula interna tallo cerebral paciente de 64 años sin antecedentes de enfermedad acude al balneario avienta la perca la perca está poco profunda tiene una pequeña hematoma de subgaleal a nivel de la frente sin embargo no puede mover las cuatro extremidades tiene una cuadriplegia ¿qué sucedió? afección a nivel de C4 todos estamos de acuerdo en que es una lesión cervical ¿qué es lo más frecuente que sucede cuando hay una hiperextensión? puede haber cualquier tipo de lesión desde compresión hasta sección pero lo más común bueno les voy a comentar la segunda parte del caso clínico a ver si les explica con mucha mayor claridad se le realizan estudios de radiografía simples resultan normales se le realiza resonancia magnética resulta normal y el paciente por cierto se le da tratamiento no especifica qué tratamiento se le da y más o menos cuatro semanas después empieza a recuperar la fuerza empieza a recuperar extremidades superiores después la función vesical y al final extremidades inferiores ¿qué tuvo? no fue tal vez Guillain Barré ahora ¿no es la exonad discusión? la exonad discusión será más que nada de traumas principales ¿conocer esto de la ressonancia y la sintomografía normal? no no se da un síndrome medular central síndrome 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 ¿no fue síndrome de atrapamiento? no porque los estudios de resonancia son normales se le llama síndrome medular central eso lo van a ver también con relativa frecuencia con menómenos de latigaz incluso y más probablemente las personas de edad avanzada que ya tienen cambios degenerativos en la columna síndrome medular central entonces no se ve que hay algún hematoma ni alguna confusión ni nada simple y sencillamente la función deja de existir ok siguiente caso pacientes de 36 años de edad que presenta una disminución de la fuerza muscular de extremidades inferiores en forma progresiva hasta impedir de la reamulación esta disminución de la fuerza fue incrementando más o menos en seis meses en los últimos seis meses es cuando más se ha notado esta disminución al momento en que lo exploran se encuentra una para parecia prácticamente cuatro de cinco y al momento de explorar los reflejos osteoterminosos estos están incrementados de qué se trata de eso esclerosis lateral no sería síndrome de neurona motor inferior fíjense bien ustedes les había dicho yo no 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 se confundan les había dicho yo que neurología es muy importante cuando una enfermedad inicia de forma súbita o cuando inicia de forma progresiva todas estas tanto el Guillain-Barré como la hipocalemia que me han estado mencionando realmente son de una evolución rápida y estamos ahorita hablando de que esto ha incrementado en seis meses cuando es una evolución más prolongada de qué creen ustedes que se está tratando un tumor exactamente entonces la evolución de una enfermedad aquí es muy importante si es súbito es vascular si es crónico lo más probable es que se trate de un tumor y si está hiperrefléctico pues es que está comprimiendo la médula espinal ¿a qué nivel? ¿torácico? ¿torácico? cuadriplegia cuadriparecia lesión cervical paraplegia o paraparecia lesión torácica radiculopatía nivel lumbar eso es muy importante en el momento que pidan la resonancia la resonancia se hace por segmentos entonces ustedes no le van a decir ah pues hágase cervical torácica y lumbar porque como que mi clínica me falla y no sé dónde va a estar la lesión entonces gastre a triple por favor entonces no tienen que identificar dónde se encuentra y lo van a identificar más probablemente cuando analicen la sensibilidad en el caso clínico no menciona la sensibilidad pero ustedes tienen que revisarla para que encuentren el nivel sensitivo cuando se trata de compresión torácica torácica o cervical incluso bien paciente de 32 años mujer la acude a consulta porque tiene una debilidad generalizada ella dice que tiene falta de energía y que a veces incluso no puede caminar bien la revisan ustedes y efectivamente detectan disminución de la fuerza muscular en las cuatro extremidades cuatro de cinco ¿qué tiene? ¿qué sospecha? ¿perdón? ¿miastenia? sí efectivamente una miastenia pero este es un caso atípico ¿qué le preguntarían a la paciente específicamente si es fluctuante? es una ¿qué otra cosa le preguntaría? si mejora con el reposo ¿no? si ha tenido debilidad en los músculos pequeños es decir si ha tenido dosis si ha tenido diplopia si mejora con el reposo también si su debilidad es más pronunciada en la mañana que se despierta o en la tarde que ya terminó sus actividades ¿qué estudio le piden? unas pruebas de receptores de acetilcolina una tomografía de toras ¿qué más? una electromiografía y velocidad de conducción nerviosa muy bien ¿y cuál es el tratamiento en este caso? ¿a qué dosis? ¿un adulto? 30, 60 miligramos tres veces al día digo que están en su mejor momento fue paciente de 23 años de edad a su consulta les dice que estaba estudiando más o menos más o menos como a las 5 de la tarde que después no se acuerda de nada más o menos como hasta las 7 no sé si me quedé dormido pero no creo porque estaba tirado de la piso no lo desperté no sabe bien los horarios pero dice que eso no le había sucedido ¿qué sospechan? crisis convulsiva efectivamente eso es lo primero que deben de sospechar ¿qué le preguntarían al paciente? nadie lo vio ¿eh? nadie lo vio estaba solo si hubo aura ¿qué más? si hubo prodromo ¿no? también ¿qué más? la perdió porque dice que no se acuerda ¿qué más? ¿alguno de sus familiares tiene historia de epilepsia? no no tiene si padecen diabetes si padecen diabetes ¿eso de qué nos serviría? por si sufrió una hipoglucemia o una ok muy bien si tiene enfermedad alguna bueno alguna enfermedad sistémica que o sea que sea la causa principal de la o sea de la convulsión o sea que no sea que sea secundaria a algo sí efectivamente hacen el interrogatorio pero resulta que no tienen ninguna enfermedad ningún antecedente de nada de hecho es muy joven entonces lo que le preguntan es si se orinó o si tenía sangre en la boca cuando despertó eso eso porque son síntomas que se producen habitualmente en las crisis convulsivas y finalmente cómo se sentía en el momento en que despertó recuerden ustedes el periodo post-victal y aún así es complicado saber si fue eso cuál sería el diagnóstico diferencial más probable síncope cuál es la diferencia entre síncope y crisis convulsiva la duración qué duración es el síncope muy corta y no hay periodo post-victal generalmente se da cuenta el paciente porque empieza a ver oscuro dos o tres segundos se cae se restablece la circulación y se levanta es muy rápido y muchas veces se relaciona con una estimulación vagal como cuál vejila llena se aguantan mucho de orinar y entonces van orinan y al momento de que la vejiga se hace pequeña es una respuesta vagal camisa muy apretada corbata camisa muy ajustada estímulo vagal a nivel de la carótida hipotensión entonces todas esas características son muy importantes pero para diferenciar crisis convulsivas de síncope ¿qué estudios realizamos? un electroencefalograma sale normal no nos acude a dudas ¿qué más? un electrocardiograma porque con relativa frecuencia el síncope es de origen cardiogénico y además el electrocardiograma también es muy frecuente que solicitemos algo que se le llama MAPA MAPA significa monitoreo ambulatorio de la presión arterial entonces le colocan un baumanómetro baumanómetro que va conectado a un transmisor con una microcomputadora que es como un celular y lo trae el paciente todo el día y anda realizando sus actividades y aleatoriamente se le activa para tomar la presión arterial y después a las 24 horas se saca ese registro y se ve si hay hipotensiones durante el día también eso puede ser un estudio útil ¿se le da tratamiento al paciente o no? MAPA normal electrocardiograma normal electroencefalograma normal ¿qué piensan? ¿qué siguen pensando? ¿qué fue? ¿siguen pensando en crisis compulsivas? sí un electroencefalograma normal no descarta la posibilidad de crisis convulsivas se hacen estudios de imagen también para descartar que haya alguna patología que irrite la corteza cerebral ¿se le da tratamiento o no? sí todos están de acuerdo en que sí hay discrepancia ustedes leen las guías de práctica clínica y nos dice que no está indicado dar tratamiento en todos los casos a menos que el paciente tenga riesgo ¿cómo a qué me refiero? si es un niño que no conduce que no sale a trabajar que no nada pues es factible incluso dejarlo sin tratamiento ¿por qué? porque vamos a esperar puede ser crisis única pero en los adultos que conducen y que tienen actividades laborales sí está indicado dar tratamiento para prevenir ¿cuáles son los medicamentos de elección en este paciente de 23 años? ¿cuál? ¿valproato? ya les había dicho yo que el valproato de magnesio ustedes no saben ni qué tipo de crisis fue sospechan que fueron crisis convulsivas pero como nadie lo vio no saben ustedes de qué tipo fue entonces el medicamento que puede emplearse casi en todos los tipos de crisis convulsivas es el valproato de magnesio ¿a qué dosis? 15 miligramos por kilogramo de peso dividido en tres dosis en el 24 horas pesa 70 kilos ¿cuándo le toca? ¿cuánto? 70 70 ¿cuánto es? bueno son más de un gramo más de 1000 miligramos entonces la dosis promedio para un adulto son 400 miligramos tres veces al día son 1200 miligramos pero si quieren calcularlo por peso son 15 miligramos por kilogramo de peso bien ¿cuánto es para describir el estado posital? el estado posital es un estado de confusión el paciente despierta de la crisis no sabe dónde está qué sucedió ni qué está pasando en el momento y se encuentra sobrenotiente es el estado posital este paciente le dieron ustedes tratamiento y no se quiso tomar el tratamiento por cierto y entonces regresa pero regresa al servicio de urgencias porque el paciente está apásico se le mueve la mano y se le detiene se le mueve la mano y se le detiene y el paciente no puede hablar se traba mucho está somnoliente qué está sucediendo una crisis focal pero tiene ya seis horas así es un estado epiléptico el estado epiléptico se da cuando las crisis convulsivas duran más de cinco minutos o cuando hay crisis repetitivas que no permiten al paciente recuperar al cien por ciento su estado eso se le denomina estado convulsivo o estatus epiléptico y en ese caso es muy importante la tensión temprana claro que este caso que les estoy platicando es un caso de crisis parciales complejas no se ve tan aparatoso pero hay otros casos que son generalizadas y el paciente sigue convulsionando y ni siquiera está despierto está con pérdida del estado de alerta entonces es grave porque esas contracciones musculares producen daño muscular y eso produce también isquemia cerebral entonces debe atenderse muy rápidamente como no se tomó el medicamento en el momento en que llegas a ausencia ¿qué le indicas? ¿perdón? se canaliza al paciente y se le da una benzodiazepina ¿qué benzodiazepina se le da? diacepam recuerden ustedes que cuando administran el diacepam o cualquier otra vez o diacepina siempre es mejor administrarla por vía intravenosa porque así controlan porque así controlan directamente la respuesta muchas veces se les hace fácil decir es que no no sé canalizar no me enseñaron estábamos en pandemia estábamos en pandemia y no podemos ir a la práctica y estoy en el servicio social pues te lo pongo intramuscular porque eso sí me enseñaron no no se debe poner intramuscular ¿por qué? porque se puede acumular la dosis y a lo mejor controlan la crisis ustedes de momento o el paciente se controla solo y ya ustedes quedan tranquilos lo mandan a su casa el paciente se duerme y no despierta ¿por qué? porque las benzodiazepinas cuando son a dosis muy altas pueden producir este paro respiratorio entonces por ese motivo es mejor administrarla intravenosa la respuesta es más rápida y ustedes controlan todo en un adulto habitualmente se emplean 5 miligramos para administrarse en pequeños bolos dosis respuesta si cede la crisis ahí se detiene si no se sigue administrando hasta un máximo de 20 miligramos pero al mismo tiempo que están administrando la benzodiazepina ¿qué otra cosa le administran? porque la benzodiazepina habitualmente es de duración corta penitoína ¿a qué dosa? 15 a 20 miligramos para mí es práctico es muy similar la dosis a la de valproate entonces se le indica penitoína 15 a 20 miligramos por kilogramo de peso para impregnación se llama ¿qué tan rápido se le indica? así en bolo como ponemos la benzodiazepina muy lenta porque irrita la vena la quema tenemos hasta las 9 ¿verdad? sí ok si no se ve con eso ¿cuál? más penitoína no funciona ¿qué más? fenobarbital exactamente pero resulta que en ese momento no conseguimos fenobarbital por ningún lado ponemos una infusión de benzodiazepina puede ser el mismo diazepam o puede ser clonazepam o el lorazepam y eso no funciona lo metemos anestesia general llamamos al anestesiólogo y que lo duerma y lo pasamos a la terapia intensiva y lo mantenemos dormido al menos 72 horas después retiramos la sedación y lo empezamos a despertar ya despierta ya no tiene crisis se acabó el problema seguimos administrando de la peritoína y si continúa con crisis se vuelve a meter anestesia general por otras 72 horas habitualmente con 24 horas es suficiente entonces se controla paciente de 58 años llega a su consultorio porque dice que ya tiene como 5 años que le tiemblan sus dos manos prometo que lo revisan ustedes pues notan un temblor de mediana intensidad sobre todo al momento de pedirle que estire los brazos hacia el frente paciente refiere además se mejora cuando se toma o un tequilita o un vino se le quita el temblor no tiene antecedente de ninguna otra enfermedad cuál es la sospecha diagnóstica Parkinson en el Parkinson como su compañera bien lo dice es un temblor de reposo esa es la primera característica muy bien temblor esencial temblor esencial el temblor esencial mejora con el alcohol y el temblor esencial es la intención es decir sucede más cuando están haciendo movimiento el temblor de la enfermedad de Parkinson es en reposo si ya le hacen todas las pruebas y no sospechan de ninguna otra cosa más de que el temblor esencial cuál es el tratamiento primidona es la primidona es un antipsicótico cierto entonces no la primera opción de tratamiento es un beta bloqueador propanolol esa es la primera opción de tratamiento la primidona es un anticonvulsivo pero tiene la característica al igual que la carbamazepina que causa mucha somnolencia entonces casi ya no se utiliza ni siquiera como anticonvulsivo entonces se utiliza beta bloqueador el propanolol si no le dan tratamiento va a empeorar o no 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 es una enfermedad que incluso es hereditaria incluso la pueden tener desde la juventud no pasa absolutamente nada si le dan tratamiento bien si no le dan tratamiento también realmente el tratamiento es únicamente para que mejore su incomodidad pero no va a avanzar se acentúa más cuando hacen esfuerzo físico cuando hacen ejercicio veo a otro paciente de 62 años y refiere que arrastra mucho los pies que siente que ya no es tan ágil como antes no tiene tampoco ninguna otra enfermedad vamos a ver la exploración clínica lo que le detectan ustedes es un temblor de reposo nada más en un solo brazo el otro está totalmente normal que sospechan Parkinson temblor de reposo 4 a 6 hertz por segundo 4 a 6 ciclos por segundo es exactamente lo mismo y generalmente inicia unilateral y antes de los síntomas de temblor generalmente tienen rigidez y bradicinesia bradicinesia es una lentitud para iniciar un proceso generalmente de movimiento a veces quieren hacer algo pero no saben cómo iniciar el movimiento entonces son lentos eso se le llama bradicinesia esas son las características de la enfermedad de Parkinson pero antes incluso se producen síntomas incluso meses o años antes de que empiecen los síntomas motores ¿cuál es? hiposmia exactamente hiposmia y además de los síntomas motores se presentan síntomas no motores como cuáles depresión y fascia mímica depresión trastornos del sueño síntomas gastrointestinales dolor neuropático de origen central esos son síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson la enfermedad de Parkinson se produce por índices de dopamina a qué nivel la sustancia negra sustancia negra del mesencefalo y generalmente los síntomas motores se presentan cuando la depresión de dopamina es cercana a qué porcentaje al 80% tú sí estudiaste muy bien paciente de tres años lo llevan ustedes porque el paciente está perdiendo la vista y efectivamente lo revisan ustedes y al momento de revisarlo pues ni siquiera le pueden checar la agudeza visual primero porque es un bebé segundo porque al momento de hacerle estímulos no parpadea les llama la atención que tiene la cabeza muy grande tiene la cabeza perímetro cefálico y supera los percentiles para su edad y peso ¿qué diagnóstico sospecha? hidrocefalia 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 le hacen un estudio y resulta que la resonancia magnética reporta no se sacó el coedecilio de tratamiento hidrocefalia obstructivas indica tercera ventriculostomía endoscópica hidrocefalia no obstructivas se indica derivación ventrículo peritoneal pues resulta que el paciente le colocaron la válvula y a los tres días le dio una pennisitis y lo operan y de hecho es isoperitonitis entonces el cirujano que lo opera de la pennis le dice yo ¿y este catete? ¿dónde se pone? no lo quiero dejar ahí porque hay cosas ¿qué hacen? ¿al corazón? al corazón se llama derivación ventrículo atrial se cambia la cicatete y si tiene problema cardíaco ¿se puede hacer una derivación pleural? pero son procedimientos que tienen un riesgo muy elevado muy bien esto mismo sucede en los pacientes adultos con hidrocefalia esos mismos síntomas o hallazgos sucede en los adultos con hidrocefalia no bueno lo de la cabeza no porque ya se supone que ya se cerraron las suturas y ya no ya no se puede hacer más grande están abiertas en los adultos no crece porque ya están cerradas y entonces ¿qué síntomas da? hipertensión intracranial muy bien díganme por favor a ver tú para que no para escuchar ¿dónde se produce y dónde se reabsorben los plexos poroides se producen ¿dónde están los plexos poroides? bueno ¿sabes qué? ¿sabes qué? en la silla de una plexos en los ventrículos se encuentran los plexos poroides y de ahí a dónde se ve líquido entonces hay ventrículos laterales y de ahí a dónde se ve líquido tercer ventrículo a través de los porámenes y luego del tercer ventrículo a dónde se va al cuarto pasando por sale al espacio subaracnoideo a través de y se absorbe en el espacio subaracnoideo ¿en qué son específicamente? las granulaciones de Pachoni que son digitaciones subaracnoideas que se meten ¿a dónde? a los senos venosos cuando se produce más líquido que el que se absorbe entonces se le llama hidrocefalia por aumento de producción o por déficit de absorción o por obstrucción por aumento de producción habitualmente se debe a papiloma de plexos poroides que es un tumor pero es rarísimo he visto tres casos yo nada más en más de 20 años entonces es rarísimo lo más común es que hay un déficit en la absorción o un bloqueo entonces cuando hay un bloqueo se llama hidrocefalia obstructiva más comúnmente estenosis del acueducto de silvio más comúnmente tumor o fosa posterior que hace que comprima y se cierra el cuarto ventrículo tratamiento tercero ventrículo estomiendoscópico hidrocefalia no obstructiva paciente tuvo cisticercosis hizo aracnoiditis las granulaciones de pachón y se cerraron y entonces no puede absorber ya la cantidad suficiente de líquido a eso se le llama hidrocefalia no obstructiva y se coloca una válvula de derivación en los adultos entonces lo más común es de que sea síndrome de hipertensión infracranial pero existe un caso muy específico que sucede de la siguiente manera le llega un paciente de 80 años que no le duele la cabeza y sencillamente lo lleva porque el paciente camina con pasos cortos y con las piernas abiertas y además los familiares se quejan de que se le olvidan las cosas y que desconoce a la familia y además también los familiares se quejan de que se hace pipí en los pantalones le hacen ustedes una tomografía o una resonancia y aparecen los ventrículos grandes ¿qué tiene el paciente? es el síndrome de Jaquim Adams en honor a quien nos escribió ahí en la época de 1965 pero en general en los libros lo van a encontrar como una hidrocefalia normotensa en todas las hidrocefalia hay aumento de la presión intracranial en este caso si le hacen una punción lumbar la presión de apertura del líquido cefalorraquidio es normal y la triada clásica del síndrome de Jaquim Adams o de hidrocefalia normotensa es demencia incoatidencia urinaria y trastornos de la mama ¿qué tratamiento le dan a este paciente? nada ¿verdad? le hacen una punción lumbar le sacan 50 mililitros de líquido cefalorraquidio y lo mandan a su casa le piden a los familiares que lo observen para ver si mejora o no mejora si no mejora se sigue igual no hay nada que se pueda hacer si el paciente mejora si ven que camina mejor que ya no se orina que la capacidad cognitiva mejora entonces es candidato a la colocación de una válvula de derivación entonces ese es el panorama de esta enfermedad y se nos acabó el tiempo quedan 3 minutos pero espero que todo esto les haya servido como repaso para el examen nos quedan todavía muchos temas pendientes movimientos anormales tumores cerebrales este alteraciones congénitas de las alteraciones congénitas así rápidamente que afectan el cierre del tubo neural clínicamente cuáles son que se acuerden espina bífida la mayor parte de las veces clínicamente es imperceptible ustedes pudiesen tener espina bífida y nunca se han dado cuenta pero dentro de la gravedad de la espina bífida hay una patología que si se nota desde el nacimiento ¿cuál es? meningosele o mielo meningosele meningosele es cuando se salen únicamente las meninges y el líquido cepalorraquídeo y el mielo meningosele es cuando va en contenido neural también ¿qué otra alteración? no son tantas ¿eh? ¿encefalocele? ¿encefalocele? esa es la otra ¿el cerro de Arnold Chiari? antes se le llamaba de Arnold Chiari en la actualidad se llama de Chiari nada más y hay varios tipos tipo 1 tipo 2 tipo 3 tipo 4 quiero que lo revisen el que se detecta al nacimiento ¿cuál es? ¿qué tipo es? ¿la 1 o la 2? la 1 ¿no? ¿por qué se caracteriza? hay una visión del cerebelo y también del vulvorraquídeo a través del foramen magno ese es este ese es otro tipo de malformación y eso se identifica ya en una edad adulta entonces las estudian por favor bueno terminamos muchas gracias a todos que tengan un buen día gracias 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 gracias